Sí, gracias. Muy buenas tardes para ti, al colectivo realizador y a toda la teleaudiencia de Actualidad Principeña. Los 500 años de la ciudad de Camagüey evocan al artista. Nos encontramos en el Museo San Juan de Dios para apreciar la exposición fotográfica Ecos Miradas Flamencas del artista Pilar Rubí, esposa del embajador de España en Cuba. Veamos. La exposición Ecos Miradas Flamencas de la fotógrafa Pilar Rubí es un periplo por sitios fundacionales donde el artista aborda la influencia del baile y la música de los provenientes de Andalucía que han llegado hasta esta tierra. En nuestro recorrido llegamos a la Plaza de los Trabajadores, donde la pasarela por los festejos del aniversario 500 de la villa se hizo toda una realidad. En el encuentro, 25 artistas de la plástica que hicieron su creación en soporte ligero para el vestuario. Los presentes se deleitaron del buen arte y la iniciativa creadora para festejar de una forma diferente los cinco siglos de la urbe citadina. Medio Milenio de la Ciudad en Vitrales es la exposición que se inauguró en la Casa de la Diversidad Cultural de Ciudad Camagüey por los 500 años de la Villa Principeña. El artista incursiona con sello propio donde le añade aspecto tridimensional a su obra. Con estas propuestas culturales concluye este contacto informativo. Ahora paso la señal a los estudios centrales de Actualidad Principeña. Buenas tardes.